Se han perdido miradas a lo largo de la historia Y aunque quieras encontrarlas, nadie sabe dónde están Ilusiones enfrentadas, emociones apagadas ¿Quién se calla cuando oye a otro a hablar? Pero esta noche yo he pagado por ti, tu odio y rencor He pagado por ti, por serte mejor Esta noche yo he pagado por ti Si es una cuestión de razas, de constantes amenazas ¿Quién te dice ahora que eres mejor que yo? Es tu miedo diferente, aunque tiene mucha gente De pensar que todos somos un igual Hoy se escapa la violencia de tus manos y tu presa No ha tenido ni una oportunidad Hoy se pierde otra mirada Y en abierto va a explicar Por callar, por callar Esta noche yo he pagado por ti Esta noche yo he pagado por ti Es una cuestión de razas, de constantes amenazas ¿Quién te dice ahora que eres mejor que yo? Es tu miedo diferente, al que tiene mucha gente De pensar que todos somos un igual Hoy se escapa la violencia de tus manos y tu presa No ha tenido ni una oportunidad Hoy se pierde otra mirada que nadie podrá explicar Por callar Por callar, por callar Por callar, por callar Esa noche yo he pagado por ti Esa noche yo he pagado por ti Esa noche yo he pagado por ti Gracias por ver el video.